¡Oh! ¡Sola! ¡Uuuu! Muchas gracias a... Bueno, a todos, a tantas personas que nos están acompañando y que nos están haciendo segunda y que les suplico nuevamente que seamos copartícipes y denunciemos la persecución, la censura que está en este momento perpetrando el Partido Revolucionario Institucional en contra de las redes sociales en particular, empezando con el canal número uno de noticias en YouTube, el canal de Grillonautas. Compromisos de siempre, resultados de siempre. Es un texto, mejor dicho es una... Un copy-paste, una retransmisión de... No es una retransmisión, es poner las imágenes que se publicaron en el blog de ASME, el chingado favor, en donde vemos reflejados que los mismos, absolutamente los mismos, gestos, estrategias y estupideces de asesinos como Echeverría, Díaz Ordaz, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y su reencarnación antes de morir, Enrique Peña Nieto, están, bueno, son reflejados, chequen las imágenes, chequen por favor las imágenes, hasta los mismos gestos, las mismas estupideces. Hace rato que estaba yo hablándole al aire, les decía, aunque no me hayan oído, que por piedad, ya no es nada más un voto por la información, el no votar por Peña Nieto ni por Josefina, es un voto por piedad. Votar por Peña Nieto simboliza olvidarnos de en cualquier momento volver a tener una opinión en las redes sociales. Bueno, a menos de que sea a favor del PRI, en cuyo caso sería una opinión total y completamente arbitraria y falsa. Y votar por Josefina Vázquez Mota es sellar la muerte de 150 mil mexicanos más. Entonces, le platicaba a Yoda, si, insisto, no vamos a hacer lo mismo del PRI, no vamos a censurarnos nosotros mismos, pero yo sí le pediría a Yoda, digo, es quien nos hace favor de pasar esta gloriosa serie de imágenes en donde se demuestra lo que simboliza a Enrique Peña Nieto con su estúpida publicidad. Ojalá pudiera Yoda también bajar esta columna basura, porque no se le puede llamar de otra manera, en donde una pseudo persona, también en el mismo blog de Hazme el Chingado Favor, hace una serie de pseudo-argumentos sin ningún dato y que es finalmente, no es una columna, es un vomitivo, un compendio de todas las estupideces que nos han regalado los medios de desinformación durante seis años. Como ustedes gusten, si quieren pueden leerla. Yo, honestamente, les diría que no. Le pediría a Yoda incluso que si gusta, si él prefiere, lo retirara. No vale ni los píxeles en donde se despliega. Afrodita Opina nos publica nuevamente la idiotez de Josefina Vázquez Mota en Tres Marías. Y algo mucho más grave. Enrique Peña Nieto condiciona a campesinos la limosna que les dan estos cerdos, estas desgraciadas centrales obreras y campesinas, en particular los hijos de su pinche madre de la CNC y la CCI, o sea la Confederación Nacional Campesina y la Central Campesina Independiente, que les dijeron a los señores que no tienen ni para tragar, o vienen a ver a Peña Nieto o no comen. Y les regalaron sus sombrillitas rojas. ¿Qué hay de esto en los medios? Nada. Cero. Porque nada más debemos de votar por la masacre, que es Josefina, o por la increíble nueva corrupción, que es el nuevo PRI. Denise Dresser publicaba, y me dio mucho gusto que también se volvió a repetir en el santuario, el PRI no ha cambiado en absoluto. En ningún momento ha metido a la cárcel a ninguno de sus corruptos, a pesar de que dice que es nuevo, que ya no es corrupto. De hecho, en la entrevista de Telemundo, en donde el imbécil de Enrique Peña Nieto pierde la cordura porque le vuelven, bueno, le dejan muy claro que en Estados Unidos cualquier candidato que tuviera hijos fuera del matrimonio automáticamente estaría fuera de la competencia. El señor hizo su berrinche. Pero al principio de la entrevista hay algo mucho más grave. Enrique Peña Nieto dice que el PRI fue corrupto o porque gobernó más años. Yo no sé por qué no la gente se clavó en esa afirmación tan grave. Para Enrique Peña Nieto, gobernar es ser corrupto. Escuchen lo de sus palabras, no es una interpretación, son sus propias palabras. Para Enrique Peña Nieto es imposible gobernar sin corrupción. Hay que darle un paseíto por esos países que demuestran que no es así. Y bueno, ni hablemos de Vázquez Mota que le apuesta a seguir con la masacre y que ahora comienza la guerra al estilo 2006. Y les decía hace rato, no me molesta tener que usar ciertos nexos que tengo por ahí con la familia de Molinar Orcasitas para darles esta información de la manera en que nos están censurando. Digo, ellos saben perfectamente que no son santo de mi devoción el pan, ni mucho menos la familia Molinar. Pero yo estoy seguro que va a ser oro, o que debe de ser oro para su pinche campaña destrozar a Enrique Peña Nieto con esta censura masiva que está empezando en las redes sociales. Sin sentido una gran afirmación de López Obrador hoy. Un debate entre Peña y Vázquez no tendría ningún sentido. Los dos son iguales. Hay que recordar que la cobarde de Josefina Vázquez Mota dijo que no quiere debates con López Obrador, que nada más con Peña. Pues claro, porque no serían debates, serían nada más darse de besos. Pan lanza sitio contra Peña Nieto. Insisto, con esta nueva campaña, incluso con la misma producción, con las mismas características del 2006, ninguna diferencia. Y la red social que todavía no cae a merced del PRI a pesar de sus bots diarios, a pesar de sus estupideces diarias, es Twitter. A pesar de que desde las 4 de la tarde los ridículos absurdos micos amaestrados y bots del PRI, no es lo mismo un mico amaestrado y un bot, inflaron el hashtag Enrique Peña Nieto dobla a Josefina, lo cual además de ser totalmente falso, es una frase increíblemente misógina y cerda, pero un rato después el trending topic AMLO va ganando, logra quitarlo de los trending topics y al mismo tiempo Josefina no tiene piso firme, estaba en la competencia, esto publicado hace rato en el santuario. La invitación, insisto, una de las tres invitaciones que estamos haciendo hoy a denunciar la tabla que nos hace favor de publicar Geosant, que demuestra que las encuestas pagadas por los poderes fácticos, léase televisoras, radiodifusoras, partidos políticos, iglesia o gobierno evidentemente, no reflejan la realidad. Razones, también las hemos publicado, por un lado Wikileaks reveló que reciben todo su financiamiento de los poderes fácticos, esto ya lo sabíamos, y además el hecho de que están realizadas en casas, en horas de oficina, en horarios laborales, de manera que le preguntan a la gente que está pegada todo el día en la televisión, víctima de su propia desinformación. Es como preguntarle al número tres, oye, ¿y tú qué número eres? Así de imbéciles son las encuestitas de Milenio Geaiza, así de imbéciles son las encuestitas de Mitowski. Y para esos pinches periodistas sacones que todavía dicen, es que es muy, es utópico, ahí está tu utópico, carajo, 128 mil votos, no los puedes comparar con mil. Encuestas en plaza pública, del tamaño de la tercera encuesta nacional independiente, del tamaño de sus pinches encuestas horribles, y las tendencias son las mismas de las de encuestas independientes, ¿por qué? Pues porque las encuestas no independientes, las encuestas pagadas por los poderes fácticos, son falsas. ¡Carajo! ¿Qué manera de no querer ver la verdad? ¡Qué necedad! Enrique Peña Nieto y el PRI y la obesidad, ¿qué demonios es esto? Como parte de la trilogía en la que analizamos los antecedentes y posturas de los tres candidatos principales a la presidencia de la república y la de sus partidos políticos frente al mayor problema de salud pública que enfrenta la población de México, corresponde en esta ocasión el turno a Enrique Penamiento y al PRI. Las políticas para combatir la epidemia de sobrepeso y obesidad, bueno, ahí léanlo, no sé, no lo he leído, pero pues me queda claro que cualquier cosa que diga Peña Nieto no es cierto. Yo recuerdo, fíjense, yo nunca he visto la lista de los supuestos compromisos cumplidos, jamás. Me acuerdo de ciertos compromisos porque eran los que se difundían durante su ridícula campaña. Yo no vivía en México, pero hasta Japón me llegaba su pinche publicidad horrible. Compromisos absurdos, vacuos, llanos, intrascendentes, compromisos que debería de cumplir total y absolutamente cualquier persona que sea gobernadora vaya o no vaya a trabajar, compromisos que no eran ni de mover un dedo, cosas que se iban a hacer de todas maneras y ahora el PAN está despotricando y demostrando que efectivamente el señor no cumplió sus supuestos compromisos. Cualquier cosa que diga. Por eso hay cierta tranquilidad en eso de que hay que recordar otra cosa que los medios no dijeron. Enrique Peña Nieto propone que los pinches asesinos que algunos llaman soldados, que el ejército nunca deje las calles. Esa fue la propuesta que firmó en Veracruz. Se compromete a que la masacre sea todo el maldito tiempo, que sea permanente, que la violencia no deje el país. Esa es una promesa de Enrique Peña Nieto y los medios calladitos. No voy a leer nada de Tyler, ya lo había dicho. Perdió absolutamente toda mi confianza. Voy a leer lo último que le publiqué yo. A lo mejor eso finalmente para dar alguna razón. Hay por ahí algún pensador loco que decía primero morir. No, de hecho no. Eso es otra frase. Pero el caso es a lo mejor no estoy de acuerdo, pero voy a morir para defender tu derecho de opinar lo que piensas. Y esto lo había yo aplicado con Tyler, mucho. En el momento que veo que esa persona no se tiene respeto ni a sí misma, pues no tiene, no hay nada que defender. Ya no es que no defienda a Tyler, es que eso no es una opinión. Basta. 18 razones para no votar por el verde que nos deja Denise Dresser a través de Goku Sayajin, o mejor dicho, Goku Sayajin a través de Denise Dresser. Hago una pausa de 55 segundos y ahora sí, les suplico, difundan el video, pónganlo en su canal. ¿Por qué? Porque el santuario va a desaparecer así como desapareció Grillo Nautas por la censura del PRI. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Salud.